Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Ya lo que digan, hasta la victoria siempre, por nuestra Venezuela, que Maduro va de frente y consiente que la revolución va cabalgando, que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando. Por rematar la cara y seguir hacia adelante, pa' trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante. Seguir con las misiones, el plan Chapa Juvenil y el carnet de la patria para aún mejor vivir. Con los claves, de alta y de ché y todos juntos, a sopa Venezuela, el triunfo será en conjunto. A nuestro presidente, que es obrero y de los barrios, el producto del pueblo que es chavito y solitario. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, de alta y futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Juntos podemos paz.